Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta actividad que está organizada por el Departamento de Educación y la Biblioteca Ludwig von Mises. Quiero agradecer a todos y darles la bienvenida a esta lectura de poesía que va a ser de poesía propia e inédita por nuestro poeta amable Sánchez Torres, para quien les pido un fuerte aplauso para empezar. Pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de coincidir con personas talentosas, creativas y de sobre todo tener la oportunidad de escuchar de un poeta esas palabras que fluyen del corazón, que fluyen de la mente y que fluyen de las experiencias como lo hacemos el día de hoy. Creo que somos privilegiados al tener un espacio como este de poder escuchar a una persona que durante mucho tiempo ha dedicado su tiempo a las palabras, a entender el mundo, a caminar por el campus, a caminar por la vida y de una u otra forma quienes hemos tenido la oportunidad de coincidir con él en este espacio, siempre tiene palabras para nosotros. Así que muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Para aperturar este evento quisiera también invitar a las palabras de bienvenida que estarán a cargo del director del Departamento de Educación, el escritor Ronald Flores. Seré muy breve porque estamos acá para escuchar a don Amable, pero quiero agradecer antes de empezar, son mis palabras de agradecimiento a la Universidad Francisco Marroquín, al rector Ricardo Castillo que estuvo de cumpleaños en esta semana por haber respaldado la organización de esta actividad, a todos y cada una de ustedes que nos apoyaron, todo este equipo magnífico de UFM que en el momento de ver cuál era la actividad se sumaron con mucho entusiasmo y cariño por una sencilla razón que creo que nos convoca hoy, honrar honra. Y don Amable es alguien que admiramos y nos inspira, es un referente no solo académico, sino que vital. Queremos siempre tener más tiempo para escucharlo y en pocas ocasiones tenemos la posibilidad de contar un tiempo especial dedicado a que Él nos ilustre, nos enseñe esto que Él ama, no de hace pocos años, sino que de toda la vida. Y mi último agradecimiento es con ustedes que se han tomado el tiempo para venir a esta celebración especial del día de la amistad, del cariño, del cariño que le tenemos a don Amable y de celebrar la poesía. Así que les agradezco a ustedes y a quienes nos ven por su presencia y por honrar a alguien a quien muchos admiramos. Don Amable, a usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros estamos felices, encantados de que ustedes estén acá, en la biblioteca, que es su casa. Como mencionaba Stephanie, siempre tratamos de hacer este tipo de actividades porque sabemos que son importantes para las nuevas generaciones. Y qué más, aprovechar este tiempo y este espacio para honrar la trayectoria de don Amable. Y cuando pensamos y organizamos esta actividad, dijimos que queríamos que fuera algo bonito para él. Entonces, invitamos a Carmen Matute, quien tiene una amistad muy bonita con don Amable. Quisimos invitarla a ella para que nos acompañara en esta noche. Y pues ella nos va, ella también es poeta, apasionada de la poesía. Ha escrito varios libros, es Premio Nacional de Literatura 2015. Así que, Carmen, bienvenida. Gracias por estar con nosotros también. Y ella nos va a compartir parte de la trayectoria de don Amable. Y nos compartirá parte de su poesía también más adelante. Así que, Carmen, si nos acompaña, gracias. Buenas noches. Para mí es un privilegio estar aquí para celebrar a Amable Sánchez Torres, ese poeta impecable. El doctor Amable Sánchez Torres vino a Guatemala desde un lejano pueblito llamado Moras Verdes. Y sin duda alguna, lo único que trajo en su equipaje fue la poesía. Nada más, nada le faltaba teniéndola cerca. Aunque, a decir verdad, no vino en forma tan directa desde Moras Verdes. Antes pasó unos años estudiando en la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca. Pero estoy segura de que desde su pueblo natal a Salamanca, también viajó llevando el mismo equipaje. Desde sus años como estudiante de teología, Amable ya había publicado en varias revistas literarias en la década de los 60. Entre ellas, Poesía Española, Álamo, Uriel, Recamador y Caracola. Al llegar a nuestro país, obtuvo una licenciatura en Derecho y un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Rafael Landívar. En esa misma universidad surgió el Grupo RIN 78 por iniciativa de un inquieto grupo de estudiantes. Y pronto, Amable, se integró a aquel grupo literario. A pesar de que Guatemala atravesaba los años terribles de la guerra, y aquí hago un paréntesis, personalmente me rehúso a llamarla conflicto interno armado. Porque fue una guerra, una guerra civil, de las peores guerras, porque es una guerra entre humanos. A pesar de que Guatemala atravesaba esos años terribles, RIN 78 logró reunir a diversos poetas y escritores, algunos ya en la madurez de su vida y su obra, y otros que recién se iniciaban, con el fin principal de compartir sus afanes literarios y publicar. Ahí, en ese círculo integrado por miembros de diferentes edades y dedicados a los más diversos quehaceres y profesiones para ganarse la vida, de hecho, uno de los miembros era capitán de navío. Habían profesores universitarios también, habían traductores, en fin. Conocí a Amable y a su esposa Blanquita, y ahí, a través de RIN 78, a principios de los años 80. Desde entonces, he admirado y estimado a este hombre excepcional, cuya poesía mucho debe a los clásicos, a esos poetas españoles que les son tan caros, cuyas voces constantemente acuden a su mente y a su memoria prodigiosa, que los recita con facilidad. Amable enriqueció el grupo RIN 78 con su presencia, su erudición, su poesía, y apadrinó literariamente a los que apenas nos iniciábamos en ese solitario territorio, tan alejado de la barbarie, llamado poesía. De manera que recibí, recibió mi primer poemario, Círculo Vulnerable, con un artículo que publicó en el desaparecido periódico El Gráfico, el cual, el artículo ocupaba casi una página. Ya pueden imaginarse la enorme sorpresa y de lo más grata que recibí cuando una mañana abro el periódico y encuentro el artículo, esa reseña que había hecho Amable sobre mi libro, que se llamaba Del suicidio al amor, de ida y vuelta. Para mí, sus palabras fueron el bautizo, la consagración, la bienvenida al mundo de las letras, que sobrepasaba en mucho mi anhelo de acogerme bajo el amparo de la poesía. Desde hace 15 años, esta universidad es la segunda casa de Amable. Aquí viene todos los días, tan temprano como los pájaros mañaneros, y se va cuando comienzan a salir las estrellas. Pero antes de hacer suya la Universidad Marroquín, durante sus primeros años en Guatemala, desempeñó varios cargos en diversas instituciones, para nombrar algunas, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEM, la Universidad Rafael Landívar, la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, la Asociación Española de Beneficencia, el Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, y algunas más. Sin embargo, esos trabajos no lo apartaron de la poesía. Continuó creando, creando esa poesía mística, hermosa, a la que el doctor Alvisur Espalma se refirió como, y cito, una obra cuya índole vitalista seria será testimonio y deleite, ejemplo de poesía, lección de auténtica literatura destinada a perdurar a lo largo de los años. Amable es un gran silencioso, afirma otro poeta, Francisco Morales Santos, y es debido a ese silencio que muchos ignoran que el 9 de diciembre de 1999 recibió de manos del entonces rey de España, Juan Carlos I, la orden de la encomienda del mérito civil. Esta condecoración es un alto, muy alto honor, bien merecido, pero amable nunca la menciona. Esa es la sencillez de aquellos que tienen un espíritu superior. Es la sencillez que caía la que no exhibe hechos que han marcado en alguna forma nuestra vida. Igual que cae a otros reconocimientos, puede ser que nuestro poeta se refiera alguna vez a la escuelita de una aldea llamada La Joya y hable de los niños y de las maestras que diariamente acuden a sus aulas o puede mencionar la felicidad de los padres de familia que ahora tienen cerca a sus hijos, pero no dice que esta escuela está dedicada a él, que lleva su nombre y lo han grabado en una plaqueta de bronce donde todos puedan verlo al entrar. Este significativo reconocimiento le fue otorgado por la comunidad entera de la aldea debido a que siempre los apoyó y donó el terreno para construir la escuela. Así los niños no caminarían diariamente más de dos kilómetros y pico, algo así, ida y vuelta, en medio del polvo del verano, ni lo harían en invierno entre el lodo y la lluvia y finalmente tendrían una escuela digna. Entre los muchos homenajes recibidos destaca el reconocimiento al autor nacional que le fue otorgado por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios en octubre del 2014 por su libro Como al Pasto, el Rocío. Silencioso para hablar de su vida personal, pero no para cantarle a la poesía, gran parte de su vasta obra se encuentra dispersa en revistas y periódicos, pero algo de ella ha sido rescatada en los siguientes libros que ha publicado. Travesía del hombre, Domingo, Habitante del vértigo, La hora de las tentaciones, Irremediablemente humano, Insomnios y cicatrices, Tratado del amor y de la muerte, Delito mayor, Nudos en la sombra, Proverbios y cantares que se le olvidaron a Machado, Cosa cordial y Como al Pasto, el Rocío. Varios de ellos están prologados por escritores y poetas muy distinguidos que celebran también su poesía. Para definir al poeta amable Sánchez Torres, me apropio de la afirmación del Nobel mexicano Octavio Paz cuando escribió en uno de sus brillantes ensayos que el hombre es un ser de palabras. Si alguien es un ser de palabras, ese es amable Sánchez Torres. Muchos han escrito elogiando su obra poética reveladora de una profunda introspección y escrita con rigor académico y exigencia estilística. De esos textos les pido algunos para cerrar esta breve presentación. Y cito, poeta entrañable y vivo, poeta sencillo y místico, su poesía es sacerdocio y comunión y amor y muerte para otra vida. Ramón Adán Stutze. Esta está firmada por el licenciado Hugo Cerezo Ardón. Y cito, es permanente su predilección por el soneto de impecable factura. La poesía de amable, por otra parte, es conscientemente depurada de pesos muertos. El escritor, Premio Nacional de Literatura, Miguel Ángel Asturias, Francisco Pérez de Antón, dice lo siguiente, con las voces más modestas, amable logra profundidades oceánicas. Y finalmente, cito a otro distinguido poeta, Gustavo Adolfo Wilde. Admirable es la sutileza y habilidad que muestra el autor para alisar y dar tersura a la palabra y también para definir la poesía. Gracias. En este momento quiero pedirles a todos que se predispongan, que abran su corazón y que dejen sentir las palabras que el poeta Amable Sánchez tiene preparado para ustedes. Queridos amigos, cada vez estoy más convencido de que si no se aprende algo nuevo cada día, se pierde el tiempo. y una cosa que he aprendido hoy y que estoy aprendiendo o he estado aprendiendo mientras he oído hablar a Carmen es que es muy peligroso fiarse de los que nos quieren mucho. Díganme ustedes. Entonces, Carmen, muchas gracias, pero voy a cambiar de ruta. Vino primero Pura Vestida de inocencia y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros o iracundia de hiel y sin sentido más se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida poesía desnuda mía para siempre. Este poema no es mío. Este poema es de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 y murió el 29 de mayo de 1958. después de recibir en 1956 el premio Nobel. Este poema vino primero pura lo escribió Juan Ramón a mitad de su vida en la madurez pero no en la ancianidad. en la ancianidad sus versos suenan de otra manera. Por ejemplo la transparencia Dios la transparencia Dios del venir te siento entre mis manos aquí aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa de amor lo mismo que un fuego con su aire no eres mi redentor ni eres mi ejemplo ni mi padre ni mi hijo ni mi hermano eres igual y uno eres distinto y todo eres Dios de lo hermoso conseguido conciencia mía de lo hermoso yo nada tengo que purgar toda mi impedimenta no es sino fundación para este hoy en que al fin te deseo porque estás ya a mi lado en mi eléctrica zona como está en el amor el amor lleno tú esencia eres conciencia mi conciencia y la de otros la de todos con la forma suma de conciencia que la esencia es lo sumo es la forma suprema conseguible y tu esencia está en mí como mi forma todos mis moldes llenos estuvieron de ti pero tú ahora no tienes molde estás sin molde eres la gracia que no admite sostén que no admite corona que corona y sostiene siempre ingrave eres la gracia libre la gloria la gloria del gustar la eterna simpatía el gozo del temblor la luminaria del clariver el fondo del amor el horizonte que no quita nada la transparencia la transparencia la transparencia la transparencia el uno al fin Dios ahora sólito en el uno mío en el mundo que yo por ti y para ti he creado no son poemas míos pero me hubiera gustado que lo fueran y curiosamente en el medio de estos poemas es decir transcurrida ya la mitad de la vida del poeta y llegando al final él tiene un poema en dos versos muy cortos dos versos muy cortos quizá el poema más corto de su obra y probablemente uno de los más cortos del mundo y ese poema dice no le toques ya más que así es la rosa no le toques ya más que así es la rosa y yo que comparto eso teóricamente siempre he tratado de estar manoseando la rosa acariciando la rosa y se lo voy a demostrar con poemas no le toques ya más porque la rosa es tímida y se asusta fácilmente si la tocas que sea solamente como en zigzag de incierta mariposa porque la mariposa es quisquillosa y no se sabe bien si vuela o miente pero es así como la rosa siente que se va transformando en otra cosa en poesía tal vez solo el poema resulta tibia brisa cuando quema y a veces cuando quema tibia brisa no es juego de palabras ni acertijo ni fuera de lugar ni punto fijo ni arenga funeral cosa de risa y entonces yo he seguido a mi estilo y a mi ritmo y a mi forma de ser pule el verso y pule el alma por el verso y el anverso que si no pules tu verso nunca encontrarás la calma poeta no cuenta la cantidad del canto sino el acento y más que el acento el cuento redentor de tu verdad poeta con el alma bien pulida y el verso bien afinado que importan adaneado si lo que importa es estar desnudo para volar y despierto en cualquier lado poeta o de otra manera limar 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 el alma el verbo el verso el ritmo el son la rima adelgazar el vuelo hacia la cima aligerar el paso hacia la calma hacer del corazón y la cabeza casa y hogar taller y santuario donde convivan juntos a diario el dolor el amor y la belleza lo demás poco importa yo no pido ni paga ni limosna solo quiero seguir hasta el final del derrotero sin himno ni bandera ni partido bueno yo soy yo o de otra manera quien ama y vela sueña desvelado que está dormido aunque esté despierto y durmiendo y velando cuida un huerto mientras contempla el fruto sazonado aunque sea mentira ten cuidado y déjame dormir porque no acierto a distinguir lo cierto de lo incierto con tan solo al final cambiar de lado oh vida 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 aunque seas mentira no te alejes que no hay vida consciente sin herida quejate sin gritar cuando te quejes y si quieres dispón la despedida pero déjame en paz cuando me dejes bueno ahora les voy a demostrar que Carmen es una exagerada créanlo pero te lo voy a decir en verso para que te guste más la rosa melancólica yo me creía yo me creía un quijote y al final tan solo he sido un tonto de capirote tonto de pueblo nacido bajo una luna confusa de un amor desprevenido lucía siempre en la blusa una rosa primeriza mitad de sueño y pelusa después tras años en liza la rosa sueño y arena se me convirtió en ceniza hoy perdón por favor hoy de todo lo que un día pareció valer la pena queda la melancolía por ahí vamos por ahí vamos bueno ahora ya les voy a hablar en serio porque ustedes como que no creen les voy a hablar en serio en 1966 en noviembre de 1966 habiendo terminado mi trayecto de estudiante de teología en Salamanca y habiéndome ordenado ya sacerdote estaba destinado en Madrid dedicado solo a predicar a predicar en Madrid y a predicar fuera de Madrid y un día regresando de predicar en Extremadura y disponiéndome a irme a predicar en Valencia me dijeron que me esperaba el superior a veces uno se siente muy halagado cuando le dicen que lo espera el superior y realmente no sabe qué es lo que le espera total que en pocas palabras el superior me dijo que si estaba dispuesto a venirme a América no me cayó bien yo había pensado antes muchas veces mucho tiempo en las misiones vivas del Perú en los ríos Urubamba y Madre de Dios tributarios del Amazonas pero en ese momento yo estaba en otra onda en ese momento ya empezaba a publicar en las revistas de poesía hacía poco que había dado un hecho una lectura en el Ateneo de Madrid pero mi respuesta fue rápida ¿cuándo quiere que me vaya? hombre no hay hombre que valga yo me voy cuando usted quiera y simplemente me vine me vine en un barco italiano el Donizetti de una escuadrilla de barcos que hacían la trayectoria Génova al Paraíso y ese barco hacía dos escalas en España una en Barcelona y otra en Tenerife en Canarias me embarqué y me vine salimos de Tenerife una madrugada y durante días lo único que yo veía en la lejanía cada vez más lejano cada vez más pequeño era el volcán Teide en Canarias en Tenerife pero bueno así era una nostalgia tremenda la que yo tenía con eso así llegamos a la Guaira en Venezuela una escala en Curacao una escala en Cartagena de Indias la llegada a Panamá y de Panamá me vine en avión hasta El Salvador en Taca estoy hablando del año 1966 yo pregunté en El Salvador curiosidades de uno ¿verdad? ¿y qué significa Taca? me dijeron traiga a Taúd cuanto antes no sé que tendrá que ver esto con el verso pero todavía estoy aquí 50 años en Guatemala 50 años en Guatemala bueno llevo 40 en la Marroquín no se extrañen cuando todavía la Marroquín estaba frente al campo de Marte ahí empecé en 1976 ya abandonado el sacerdocio y casado llegué y me destinaron a Cobán estuve 8 meses de allí me destinaron como como superior de Santo Domingo tenía 31 años los religiosos de Santo Domingo que Dios los perdone y a mí también tenían la edad que tengo yo ahora ustedes no lo van a creer pero son 87 años vaya a mucha honra y entonces yo dije bueno yo no quiero ser superior de nada ni de nadie y renuncié se lo planteé al superior provincial me dijo que le diera un tiempo al tiempo siguió siendo tan amable tan fino tan cordial como siempre y me buscó un sustituto y me destinó les dije que en Cobán estuvo 8 meses sí verdad pero yo le pregunté al superior mire y cerca de Cobán está el mar no no está el mar me dijo vaya bueno toca perder por este lado verdad el hecho es que después me destino a Salamá en Salamá estuve dos años después me destino a Tívoli en Tívoli estuve cinco o seis años para qué todo esto que estoy diciendo porque cuando estaba en Tívoli yo solía salir por las tardes a la avenida de Incapié y ahí me estaba como un chuchito agarrado a la malla contemplando el volcán de agua así durante muchos días muchos días resultado de esa contemplación es el poema que les voy a leer con lo cual he pretendido subrayar lo que Guatemala ha significado para mí y lo que a mí me hubiera gustado significar para Guatemala ese poema se titula Memoria de la Tierra está escrito en 1993 y 1994 Memoria de la Tierra en el libro nudos en la sombra y ahí con todo el cariño todavía y lamentando no sé por qué ya me ya me reprendió Carmen pero qué le vamos a hacer que Carmen no esté y esto está dedicado a Max Araujo Juan Fernando Cifuentes Víctor Muñoz William Lemus Hugo Cerezo Luis Alfredo Arango Francisco Alvizúrez Iván Barrera Rigoberto Juárez Paz Paco Pérez de Antón René Arturo Villegas Lara Armando de la Torre y Ramón Adán Sturcho y le arrojó ya ve Dios del paraíso de Edén a labrar la tierra de que había sido tomado expulsó al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida Génesis 3 23 y 24 y la primera parte de este poema que sólo es la primera parte le voy a leer se titula albor de la vigilia al despedirse de Tulán fue grande el llanto y velaban la estrella que tenían por señal del nacimiento del sol esto es del Popol Vuh bueno ¿y qué digo yo aquí? Buenas tardes volcán como noviembre se me queda en los ojos rezagado cada puesta de sol como el silencio se me ciña la sangre otoñalmente y por ella me sube despacioso como la sensación de estar volando me gravita en el pulso y me sitúa entre un mundo real y otro ficticio como el recuerdo gime como entonces cuando de niño ciertas insolencias me arañaban la piel me la tatuaban con signos melancólicos como en tu cumbre pareciera haberse varado la cometa ilusa y blanca de esa paz que persigo y que no alcanzo buenas tardes volcán tal un amigo que llegara cansado que trajera un viejo mecapal lleno de sones antiguos de cascadas de agua de alucinantes frutos madurados al aire de otro clima tal un ciego esclavo de una copla un cazador furtivo un humilde oferente con un extraño exvoto llego yo a ti me pongo de rodillas ante tu altar hermoso Dios columna vertebral de una calma que se expande acompasadamente de una en otra soledad como de una en otra cima la penúltima luz de la tristeza se va posando con cadencia de oro esta conmovedora sinfonía de los guardabarrancos este lento avance de la sombra esta conjura de tanta flor de pascua fibra fibra va conquistando el susto de la carne perfilando los místicos linderos entre el temblor y el éxtasis el ojo se redime cincelando espacio fondo y forma parpadeo a parpadeo va la pupila abriéndose camino y el alma transitable de las cosas invita a entrar sentarse azar el brindis de la consumación el mundo duerme denso y total en el misterio ingrávido que importa ya la cara o cruz del día echada está mi suerte a esta moneda si esta puerta se abre puede abrirse antes que el ojo en vilo se percate como ilvanar el gesto que además entretejer precipitadamente que silencio elegir que esté a la altura de tema y circunstancia para enfrentarme al miedo o al asombro o a la hermosura o al milagro súbito que hacer cuando me rete un caballero o me guiña una dama tras una celosía o me conjure un brujo todo puede acaecer en este ámbito a la vez surtidor arco y aljibe nube reja y baranda templo y cárcel rezo e imprecación velo monjil metálica coraza rosario cascabel y altiva espuela turbio placer y agónico cilicio viento encelado luz cansina polvo más que en el aire es en la espera oscura donde amenaza el vértigo donde el brebaje empuja hacia el suicidio y entroniza su mito la leyenda o tal vez es que soy mi sombra misma mi entrañable fantasma con mi propio vasosayal y mi capucha mi memoria viuda mi recuerdo desconcertado mis pies descalzos van sobre la piedra como una lenta lengua ensimismada bruñendo en cruz la pátina del tiempo que se detuvo aquí puso su champa se sentó en un portal como a chimero y ofrece baratijas de otro mundo y en la ciudad no hay nadie lejos cerca quien sabe en qué rincón o en qué penumbra sólo el llanto de un hombre sólo el llanto quebradizo de un hombre buenas noches volcán y si él como Penélope teje y desteje sueños huipiles de luciérnagas tocoyales de luna todos los chalchigüites del rocío enjambre amotinado en sus andalias tiemblan y emiten miles de señales incandescentes Tucur y Tamazul ensayan una y mil veces la misma melodía vesperal de quien sabe qué gozosa conspiración están los formadores reunidos en consejo están las sombras en calma los silencios hurden un silencio mayor que se acumula como polen divino en la corola de las palabras por decir y corazón del cielo trino y uno traza las coordenadas con amor dibujo el círculo sagrado pone en medio el fuego y el copal los frigolitos mágicos del chiché los granos del maíz que se salvaron del último diluvio deja caer despacio la plomada quizá es esta la hora del regreso a los orígenes la víspera de un acontecimiento jubiloso porque me siento nuevo desde el barro emerjo sobrepaso la madera nudo a nudo llego al maíz me instalo me transformo en soleada milpa en tapisca gozosa en sonrisa de fiesta en inocencia recuperada tepeo y gucumach me ungen con nombres que me dejan marcado y que se filtran como melcocha cálida en mis huesos y alrededor las aguas caa paluná o agua desde lo alto xomiá o laguna de las aguas brumosas chununía o colibrí precursor de las lluvias caquisa agua camalla de los pantanos girando sin cesar matriz abierta caliente y palpitante todavía vivir en este trance es zambulirse llegar al fondo retornar del fondo en plena desnudez libres de culpa y de temor si alguna gracia existe todavía es esta de nadar sin que en la orilla nada nos amenace buenas noches volcán en los umbrales de esta otra dimensión de este destino ya casi sobrehumano cuántas trivialidades que algún día tuvieron forma y peso se me derrumban y desnudo salgo hacia la oscuridad fosforescente fecundando el intacto anonimato donde las cosas laten donde todo es presencia pasiva anhelo mudo ansia de ser y estar e invento nombres los voy depositando uno a uno en las cosas mentalmente y luego los pronuncio los enciendo sobre cada silencio estremecido y así las cosas vienen dócilmente hacia mí como animales antes domesticados y me lamen la mano y en sus ojos sin malicia la gratitud inicia el laberinto de los asombros semisoñolientos piedra me siento entonces musgo tibio sobre la piedra caracola y el que jocó de caracola pájaro sonámbulo aire para su vuelo melodía del arroyito donde bebe caña para que el viento sople polimorfa comunión danza mística rito ceremonial tengo en las manos virutas y resinas partículas absortas de polvo primigenio aromas y colores minerales y colores minerales cierto cansancio humilde cierto gozo avergonzado casi pero ofrezco otra vez el mundo a todos recién hecho por mí recién salido de mis manos de artífice poeta y verbo al mismo tiempo fronterizo y hito delgado en que la historia crece en que se anudan y los decisivos de acá y de allá y de allá no son los dogmas de la espada y la cruz no son los códigos de aliento congelado ni las inquisiciones en que el terror se ceba ni las trampas urdidas para que el hombre caiga ni la mentira hecha sacramento y consigna es una luz más alta la que alumbra y dirige buenas noches volcán cruza la noche y esquí con su vaní pasito de venada con sus pechos turgentes manando leche virgen tecomates y jícaras rebosan se derraman por las quebradas como si un diluyo anegara la tierra y de las cumbres llegara el cielo y se volviera luna floración estelar este bautismo esta inmersión en la sangre inicial donde la culpa no anida todavía me hace volver a mi añorada estirpe a un estado de gracia donde la dignidad del ser humano se alza pura y solemne y se recrea la imagen otra vez la semejanza del hombre con los dioses puedo cavar la tierra ya meter el azadón hasta su entraña sin sospecha de afrenta depositar los sueños y semillas mejor seleccionados y ponerme a esperar la lluvia santa el sol fecundador la luz materna y pródiga de la luna propidicia uno se salva por lo que ha sembrado no por lo que cosecha no habrá más biografía que los surcos ni más historia propia ni lámpara más clara que la memoria de la tierra él ya dará testimonio de nosotros en el último juicio cuando el ángel de nuestra guarda no sepa defendernos ni qué decir ni qué último recurso interponer al fin contra la insidia de nuestros detractores pero la tierra es fiel como la sombra como las fuerzas ciegas que obedecen tan sólo a ciertas brújulas a ciertas conmociones conjuradas buenas noches volcán Toil restrega su sandalia contra la piedra danza en torno de la piedra gira sobre la piedra inventa el fuego desde la entraña de la piedra arde él mismo con la piedra es fuego y piedra tenamaste eslabón sideral piedra de rayo obsidiana candente todo arde en torno de Toil se arremolina es aire ardiente forma llama lengua beso abrazo caricia densa nube arrebolada meteoro fugaz sabiduría conocimiento límite hombre asumido hacia otra condición hacia otra esfera es la tercera vez que escribo esto que reivindico la inocencia que alzo la dignidad sobre la norma y el cepo camuflados tres veces que le digo a Dios que el hombre no es malo sino frágil por el agua por la sangre y por el fuego original que están los huesos originales no por la ceniza no morirán mis sueños en el polvo no morirán mis manos en la noche no morirá mi corazón si acaso me durmiera arrancadme del sueño aunque me aferre a mi vieja postura aunque me acueste abrir los ojos tenerme en pie echar a andar de nuevo no habrá aurora sin mí porque la aurora no es del sol ni de Dios ni de los ángeles sino del hombre que en la noche se vela acrisola su fe pule su signo definitorio baja los infiernos de Sibalbá y desde ellos sube limpio y enajenado uno en sí mismo y múltiple y diverso y comienza a marchar como los ríos o como las raíces ostinadas o como los animales trashumantes ir de acá para allá por la conciencia selva mar o planicie cumbre o cima oasis o desierto y asomarnos después y ver que el mundo es uno con nosotros que la vida y la muerte son dos caras de una esperanza única de un tejido enigmático y divino es el alto jornal que nos concierne buenas noches volcán haré mi apuesta otra vez por el hombre y por su ansia de retorno al principio testigo me es la noche con sus cientos de ojos con sus miles de tensores candentes de antenas desplegadas si vuelvo a equivocarme si a la postre una vez más perdiera me quedara el consuelo de no haber sido fácil en condenar de haber buscado incluso esos atenuantes más recónditos las pistas más sutiles para explicar que el hombre es un oscuro ángel propenso al desencanto mientras tanto me crecen los pies como vejugos para envolver al mundo y protegerlo como si fuera un niño y me crecen los ojos para seguir velando y los brazos abiertos para orar de rodillas porque llegó el momento de partir y partirse de abrirse como un fruto y derramar la pulpa de prender las candelas y hacer el sacrificio de quemar el copal y cantar la nostalgia ya y su mucuru arrebuja su silencio y lo arrulla ya que lezú y cacix emborrachan el aire ya que hoy se contorsiona en su circo encantado ya pujuy desconecta sus rucernarias míticas antes antes que el sol despunte en esta hora lánguida del crepúsculo en que el alba condensada ternura canta y gime cuando Icoquís y sus cervataneros dudan y se repliegan tras un biombo de tímidos celajes y parece que se me está quebrando un sortilegio entre las manos trémulas me amarro la tristeza más arcaica hago mi tanatillo apresurado doy un paso adelante miro atrás me alejo silencioso un leve aroma húmedo emana de mis huellas buenos días volcán perdón no sé decirlo de otra manera muchísimas gracias esto fue la primera parte de la lectura de poesía propia e inédita de amable Sánchez Torres en esta segunda parte vamos a tener el gusto de escuchar a nuestra premio nacional de literatura 2015 la poetisa Carmen Matute a quien también les pido un fuerte aplauso bien estoy conmovida como me imagino ustedes también antes de empezar esta lectura quiero darle gracias amable por su por el regalo inmenso de de su poesía incomparable gracias amable voy a leer algunos poemas de este libro de amable como al pasto el rocío y casualmente él ha leído ese poema de Juan Ramón Jiménez referido a la poesía y yo he escogido uno de él con el mismo tema se llama signos de identidad virgen acaso tal vez prostituta bruja quizá pastora o real princesa ángel demonio la poesía es esa incógnita por siempre y resoluta fuego y nieve caricia y fuerza caricia y fuerza bruta amante fiel que mata cuando besa pesadumbre de un sueño hecho en pavesa plomo al principio y al final voluta algo que está y no está pasa y no pasa sucede y no sucede merodea en torno al corazón o lo traspasa anida como un clavo en una idea anda desnuda y loca por la casa y nadie acaba de saber que sea como les leí les dije anteriormente amable es un sonetista impecable y yo me canto por sus sonetos voy a leer algunos esto esto pertenece al mismo libro pero a la sección la noche de hito en hito estos sonetos no tienen nombre si no están numerados bueno este es el soneto siete que al fin y al cabo es eso lo que cuenta la sonrisa de un niño contra todo lo demás ya sabemos cuánto lodo puede sumarle al mundo si revienta solo es digno de ser lo que se inventa enamoradamente de otro modo poco sirve luchar codo con codo para seguir viviendo de la renta no tiembles corazón sigue el camino cántale con amor a tu destino aunque por dentro estés inconsolable y espera corazón no tengas prisa quizá logremos pronto con tu risa un mundo más humano y habitable soneto nuevo nueve solo con mis raíces y es bastante más de lo que esperaba y merecía un día me dijeron que tenía el éxito seguro por delante discernir el camino es lo importante lo demás ciega y loca fantasía inútil devaneo bien valía la pena mi bordón de caminante solo con mis raíces florecido cual un árbol florece convencido de llegar a la cumbre canto y nido y ando si un dolor me oscurece senda y rosa una vaga esperanza silenciosa me alumbra el corazón de cuando en cuando soneto dieciséis y quería subir a la montaña para tocar el cielo con la mano el viento con los ojos fijos vano vano intento que burlaba fuerza y maña el frágil corazón era una caña y el horizonte huía tan lejano que había que volver de nuevo al llano y en sueños enterrar cumbre y hazaña cuando yo sea un hombre pero todo hace andar de cabeza a la cabeza y al corazón veodo más veodo que al fondo de mi vida siempre un monte arriba el cielo el viento la belleza y alrededor huyendo el horizonte soneto treinta y uno nací para estar solo y solo estoy y más solo estaré tal vez mañana mi soledad un trigo que se grana y se desgrana entre el ayer y el hoy estoy y no me quedo ni me voy o me quedo y me voy de mala gana solo en mi soledad y en esta vana lucha por ser tan solo lo que soy solo siempre señor y siempre a solas escuchando no sé qué caracolas no sé qué lejano mar soñado esperando que pases si es que pasas y me encuentres hurgando entre mis brazas volando ante tu velo desvelado soneto treinta y cuatro que tiene un epígrafe de Luis Cernuda como la rosa es forma del deseo del deseo a la rosa la mirada va y viene y va otra vez mientras la rosa arde entre la pasión de ser hermosa y la de ser tan solo deseada y así se quema con la tez cansada poco a poco ceniza silenciosa se vuelve y la mirada ya sin rosa pájaro alucinado hacia la nada pero el deseo vela por sus fueros furtivo cazador en los linderos de la noche y el viento que lo atiza y en las ramas del alba ensimismado alza como un trofeo desvelado la rosa eterna sobre la ceniza ahora les voy a leer un poema que realmente me conmueve y me encanta nanas para dormir a mi madre duérmete niño que viene el coco y se lleve a los niños que duermen poco nana popular los lobos de la nava por tenebría soñolientos madroños por tu vigilia duérmete madre que sin tú no te duermes no duerme el aire los lobos de la nava por el sotío trébol de tres auroras tu vela en vilo duérmete reina que si tú no duermes todo está en vela los lobos de la neva por moras verdes el gallo en la veleta teje que teje duérmete alondra que mientras tú te duermes la luna borda soy un lobés no triste preso en el sueño si me mira en tus ojos me duermo dentro duérmete niña que si tú no durmieras ¿quién dormiría? y ahora gracias a que me han invitado a leer algunos poemas míos comenzaré leyendo bueno este es el último libro que publiqué lo presenté en diciembre del año pasado y voy a comenzar con un poema que dediqué a amable Sánchez Torres Dios mío vamos a leer ritual de la noche al poeta amable Sánchez Torres compartiendo soledades anochece el silencio me abriga bajo su manto como acoge también al día cansado en busca de refugio enciendo las velas porque su quieta luz me trae el recuerdo de la serena mirada de un amigo su paz su sabiduría escribo a mano entonces estos versos que inician la búsqueda de la palabra esquiva en medio del silencio y la sencillez de un día que termina diáfano y sin huellas acaricio al perro que dormita mis pies siento su pelaje suave su tibieza su calor perruno leo algunas páginas de un libro mientras el aliento cálido de la noche llega hasta mi soledad hecha de cenizas el hecho espera blando tibio vacío apago las velas enciendo mi lámpara votiva ha terminado el día y este es el primer ritual de las palabras vienen del mar con ellas traen corales olas y delfines conchas caracolas medusas galeones que por siglos han dormido en el lecho marino traen también estrellas y caballitos de mar doblones de buen oro ánforas de las que a mucho escapó el vino leyendas de viejos lobos de mar otras bajan desde las altas montañas caminando por las veredas traen piedritas trozos pequeños de perfumadas maderas con ellas traen el olor de los nobles árboles el canto de los pájaros mariposas flores silvestres traen y el sol matinal vienen de las urbes también traen el acero el vidrio las multitudes agobiadas los estadios las iglesias los parques los museos los niños de la calle traen prostitutas y proxenetas indigentes drogas las míseras escuelas el vicio traen vienen del cielo azul del cielo gris de las noches sin luna traen la lluvia cantarina y planetas astros cometas estrellas fugaces luz vienen de las cuevas salen de las cavernas a contar la historia de la oscuridad traen lo prohibido el tabú lo que no debemos nombrar incesto suicidio crimen violación asesinatos mutilaciones traen abortos ceremonias del mal otras también traen la bondad los canastos de pan la inocencia y la risa prometedora de los niños las campanas buenas lanzando su canto al viento y traen el amor la tibieza de un regazo la ceguera de la pasión el pecho de la madre que amamanta su cachorro la mano del amigo que se tiende incondicional traen el llanto que alivia el sufrimiento y la risa el gozo de vivir vienen con la danza y la poesía con los sueños y la ciencia y el misterio abiertas desnudas vienen traen el otoño y el invierno el verano y la alegre primavera el polvo lo humilde lo terrible el fuego y la rabia y el gozo traen el fruto prohibido o no todo lo traen todo lo poseen nos envuelven con su manto nos pertenecen nos encantan nos abandonan nos arrullan nos arropan nos acunan y cuando creemos que finalmente podemos ser sus dueños las palabras se escapan vuelan se alejan eternamente inalcanzables inaprehensibles hermosas incesantes y bueno ya estamos en febrero pero les voy a leer el ritual para comenzar el año alejarse de la risa fácil sosa esa que brota sin razón alguna encontrar en el silencio compartido la hondura que no necesita inútiles palabras huir de la promiscuidad del sexo carente de sentido ese que se olvida al siguiente día o tal vez con suerte la próxima semana no encontrar alegría en la borrachera que ofusca la visión y la mente ni en la fiesta vulgar y bullanguera tampoco en el espectáculo que se ofrece chillón con seres que se arrastran saltan se exhiben se mueven por un escenario arrabalero al ritmo de algo que pretende ser música y se queda apenas en ruido canciones que repiten hasta el hartazgo el elogio del placer efímero aislarse de lo fácil lo vulgar lo discordante del buicio y la estupidez para intentar la búsqueda de la belleza en todo su esplendor puede que la encuentres en la piedra tallada domada por el talento humano o en el mármol de apariencia mórbida que nos descubre un torso un rostro un pecho esculpido en su frialdad con tanta pasión que llegan a parecer vivos tal vez la encuentres en el fondo de la palabra en la gracia de su cielo transparente perseguir la nobleza encerrada en un corazón amigo escuchar la música que guarda la noche y también el canto que trae el día encontrar la bondad de una mirada y no la lascivia que te lleva a un lugar oscuro aprender del sabio seguir sus huellas que conducen al camino del bien aprender del justo porque él te mostrará que la balanza de la justicia jamás debe inclinarse intencionadamente aprender del probo así tu propia vida se enriquecerá con algo que vale mucho más que el dinero y sobre todo amar amar con el corazón henchido de lealtad al otro amar sin condiciones con hondura con alegría plena cuando cumplas con todo esto cada día se abrirá para ti como una flor hermosa y tu alma será cada vez más libre perdón el virus coronado este lo escribí en el 2020 cuando se inició la pandemia del COVID amaneció la ciudad de nuevo silenciosa apenas arrullada por el canto de un pájaro solitario la madrugada se apresuró a cubrirla con un manto de silencio y en las calles desoladas la palabra esperanza brotó como una flor sin aroma frágil y silvestre que nadie quiere cortar encerrados en las jaulas que son ahora las casas los ancianos viven entre el temor y el abandono son los nuevos leprosos los nuevos apestados la ciudad silenciosa continúa nutrida por la sabia del miedo oculto los rostros tras mascarillas aislada las manos en guantes desechables hombres y mujeres huyen de la negra boca mas todo es inútil ante los altares de la muerte los jóvenes de risas negadoras no logran verle las fauces abiertas no miran que el mundo está muriendo ante sus ojos los muertos son imágenes rotas donde puso sus manos despiadadas un virus coronado aún hay letanías y rezos para los heroicos ángeles derribados pero ya no tendremos memoria para contar los muertos el mundo está muriendo queda el duelo y el llanto desolado vamos a ver tenía un ultimito ritual de la plegaria humilde y sola viene rosa blanca que se abre lenta ante mis ojos corola impoluta que surge de una misteriosa fuente blanca como las almas pura se acerca de puntillas a reconfortar el alma luego se escapa de los labios para salmodear un canto de gratitud de alegría de celebración de la vida o para aliviar el antiguo dolor trenzado con la propia vida se desgranan las avemarías y los padres nuestros perdona nuestras ofensas en el silencio de la noche las palabras más santas llenan el corazón Dios te salve María llena eres de gracia palabras que guardo con la mano empuñada en el alma encadenada al dolor como un pequeño tesoro que me trae la luz gracias en esta segunda parte vamos a continuar con la lectura del poeta a quien por favor le pido que pueda dar de nuevo lectura a su poesía yo les decía al principio que hay que tener mucho cuidado con la gente que nos quiere con la gente que nos estima porque cuando nos damos cuenta han abusado de nosotros a fuerza de cariño y a mí me parecía decir aquí que raro aquí a mí me da la impresión de que hay gato encerrado como suele decirse verdad porque en este en esta guía que nos dieron en el punto 18 20 18 18 50 dice lectura de poemas de la invitada especial Carmen Matute y ella empieza a leer poemas míos yo dije bueno entonces yo que me paso el tiempo revisando estilo o aquí el gato encerrado si dice lectura de poemas de la invitada especial Carmen Matute yo pensé que todos iban a ser de ella pero aún así como decía el portugués cuando lo aplaudían sé que es mentira pero folgo me me alegro mucho Carmen sinceramente bueno este proyecto naturalmente no les voy a leer todo el proyecto pero este proyecto yo lo he titulado elegías de la rosa insomni variaciones y desvaríos sobre un mismo tema supongo que ustedes entienden muy bien la diferencia entre variaciones y desvaríos yo ya no sé cuando son variaciones o cuando son desvaríos a la memoria de mi rosa insomni se titulan elegías de la rosa insomni a la memoria de mi rosa insomni que el 9 de noviembre del 2008 se me durmió en el alba como si no pasara nada si yo creo que no has muerto para mí no has muerto aunque todos crean lo contrario esto significa que para mí seguirás estando viva por lo menos mientras yo lo esté y con eso me basta así de alguna manera te creo mientras creo en ti si la fe hace milagros tú serás el principal milagro de la mía espero que así esté siendo no es viudez es orfandad y tanta soledad siento que sintiendo la presiento cada vez más soledad de plenitud a oquedad ha pasado en un momento sentí mi alma y el viento que se enreda en mi gemido se siente solo y herido del mismo presentimiento si te fuiste a la nada nada espero pero si a Dios espero que me esperes que entre Dios y la nada fuiste y eres mi aurora mi destino y mi sendero rey tuyo y en tu ausencia por Diosero ha carenciado siempre a tus quehaceres seguiré siendo amor si lo prefieres solo de tus recuerdos jardinero porque aunque ya no estás sigues estando rondando encantando y alumbrando mis pasos mis traspiés mis retrocesos mientras yo loco al fin sin compostura corro de una locura a otra locura tras de tu luz tirando al aire besos si de la tierra o del cielo quien sabe de donde viene este dolor que mantiene mi vuelo tras de tu vuelo si se tratara de anhelo solamente pero es como un anhelo al revés que de pronto se me queda boquiabierto y se me enreda en otro anhelo después pasó la flecha y me dijo ven conmigo pasó la brisa y me dijo ven conmigo y yo la sigo y yo la sigo despacio entre absorto y sorprendido seguro de que las tres llevan el mismo camino san juan san juan de la cruz extraordinario poeta y que él me perdone si digo que muy amigo mío entrañable escribió mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura dos años como dos eternidades esto está escrito el 9 de noviembre del 2010 ella murió el 8 de noviembre del 2008 dos años como dos eternidades buscando buscando entre tu ausencia y mi dolencia para encontrar en vez de tu presencia en una soledad mil soledades mi corazón partido en dos mitades agria naranja de agria somnolencia vela entre oscuridad y transparencia confundiendo esperanzas y ansiedades por si pasaras por si acaso fueras esa que cruza o esa que me acecha o esa que va adelante vagarosa siempre vaga y fugaz por si volvieras acaso el rostro por si la sospecha por si el alba otra vez por si la rosa solamente de insomnio estabas hecha como de sueño yo y ambos de duda entre los dos la vida iba desnuda y de desnudo el amor bajo sospecha atravesados por la misma flecha nunca probó el amor verdad tan cruda con sorbitos de miel y hojas de ruda pretendimos paliar dolor y brecha pero no pudo ser un mismo viento nos llevó por la historia como un cuento en tolbellino azul arrebatados y por los negros cuadros del tablero blancos rodaron dibujando un cero sin posible piedad los dados dados el 11 de junio del 2011 yo estaba haciendo una visita en el cementerio y una paloma estaba arrullando paloma del cementerio eres tú o serás ella en la mañana con sol tan cerca la primavera y ella tan lejos o acaso es que también está cerca a quien arrullas paloma gimes quizás o es que rezas donde tu alero y tu nido con ese dejo que dejas me dejas herida el alma cuando dejándome tiemblas no sé si velo en tu sueño o sueño en mi sonolencia me moriré sonriendo soñando que tú me miras y mientras miras suspiras porque me miras muriendo pero si tú me estás viendo me basta con que me creas y mientras me creas leas que por más que esté sufriendo con tal de que tú me veas me moriré sonriendo esto el 31 de diciembre del 2011 me aferro al año y el año se me escapa me aferro al tiempo y el tiempo se me escapa me aferro al viento y el viento se me escapa me aferro a mi corazón que duda vacila zozobra y ya casi rendido se me escapa me aferro al tuyo mientras mi frágil vida cabrillea y el tuyo se hiergue bajo el cielo turbio sereno y luminoso como un mástil dejo de tener miedo a tu seno me acojo como un niño florecen para ti las jacarandas y los matilisguates lila y rosa la flor teje una alfombra prodigiosa para que tú la cruces en volandas ya no sé si es que vuelas o es que andas o es que en andas te llevan que otra cosa podrías merecer tan milagrosa que ya no eres de aquí tus opalandas jacarandosamente se menean al aire de tu vuelo mientras crean otro aire más claro entorno y sube tu imagen por el aire como una ensoñación azul de luna y nube o aurora boreal de nube y luna si algún día llego al cielo y al llegar no te encontrara me volveré que sin ti el cielo no vale nada pues si mi cielo eras tú y eran tu alma y mi alma una en un cielo ¿qué cielo podrán darme si me falta el único cielo tuyo aliento de mi esperanza? que aunque Dios todo lo puede e hizo un cielo de la nada sería un infierno su cielo si tu cielo me faltara gracias muchas gracias el 13 de julio del 2012 un gemella los pies para el regreso un gemella las palmas de las manos un gemella los ojos que aún te buscan un gemella el desvelo de los labios un gemella cabeza dura y turbia un gemel corazón desconsolado un gemella palabra y el silencio un gemel pensamiento solitario un gemel todo el cuerpo y toda el alma un gemel el viento el sol el cielo el nardo un gemel para el pasmo del encuentro un gemel para el beso y el abrazo un gemel para el sueño de tu boca un gemel para el gozo del milagro todo lo dio y no se llevó nada porque nada tenía que llevarse cerró los ojos y se fue sin darse cuenta de que la ungía la alborada y la alborada se ausentó cargada solo de rosas blancas que al doblarse para cubrirle el rostro fue quedarse su faz en vez de estática extasiada ella y el alba una solo una en unidad de alba alboreando mientras yo solo arena y solo duna por el desierto iba detrás buscando qué sé yo qué misterio de qué cuna de qué niño no sé que iban llorando toda la noche por ti se vuelve alba y toda el alba día y todo el día poesía engranazón y la poesía un silencio al trasluz de color malva gracia tuya que al fin siempre me salva por tu sabor final a mal vacía a mal vaciando este dolor porque un día hasta el alma mi amor me dejó calva nuevos rayos presiento de te aurora de mi jardín desierto nueva flora de tu corazón nuevas semillas y sueño con volver al escondite nuestro juego infantil de trampa y quite para ver si te pillo si me pillas podríamos seguir por aquí pero vamos a cambiar de turno este proyecto es un proyecto que yo titulo el de la triste figura el de la triste figura como ustedes saben es don Quijote de la mancha si acaso quisieren saber esos señores quien ha sido el valeroso que tales los puso diráles vuestra merced que es el famoso don Quijote de la mancha que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura porque le he estado mirando un rato y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto eso le dice Sancho a don Quijote y aquí está esta dedicatoria a mis amigos y alumnos del curso don Quijote genio y figura locuras corduras e ideales de un loco Armando María Liz Gonzalo Gustavo Nidia Patricia Miriam Regina Eugenia Margarita Oscar y a todos los que de alguna manera se sienten identificados con don Quijote y Sancho en este cuarto centenario de la muerte de Cervantes esto es del 2016 y tiene este prólogo empezar siendo Quijote y terminar siendo Sancho por el cielo claro y ancho mi vida en un papalote rocín y jumento al trote galopo en ambos equinos y por trochas y caminos salenme desafiantes molinos que son gigantes gigantes que son molinos la impaciencia y así sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese una mañana antes del día que era uno de los calurosos en el mes de julio por la puerta falsa de un corral salió al campo perdón permítanme ustedes hacer un paréntesis cuando yo tenía 16 años en 1951 huí de mi casa a las 4 de la mañana por la puerta falsa del corral porque quería ser religioso quería estudiar y mis padres no querían y huí en la montaña montaña arriba envuelto en mi telaraña telaraña de mi vida cazado en mi propia herida por el dolor de mi entraña ¿qué será lo que se ensaña con mi vida y mi dolor? ¿será tal vez un amor o la febril impaciencia del temblor de mi conciencia? que sólo intenta ser flor ¿qué pecado he cometido para huir por esta puerta falsa y apenas abierta como si fuera un bandido? ¿es acaso lo que pido imposible? y si lo fuera ¿cómo hacer de otra manera que no sea burla o traición si burlar al corazón es burlar la primavera? por los campos de Montiel voy sin brújula ni ruta gustando una oscura fruta no sé si de miel o hiel ¿quién soy si no soy aquel? en el sueño que me engaña y a la vez me desengaña lo mismo que ese gismundo siento que me duele el mundo siempre que me duele España velando las armas y embrazando su adarga asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche velaré toda la noche ya no habrá noche ninguna ni oscura o llena de luna que en la noche me reproche mi silencio será un broche y mi secreto un cerrojo por el rabillo del ojo veré cómo gira el mundo y mañana en un segundo tendré hasta el sol a mi antojo armado caballero ya está armado caballero armado ya caballero andante y doliente siento que las mil caras del viento se humillan ante mi acero cuánto silencio agorero y cuánto campo desnudo por mi espada y por mi escudo juro que daré batalla a la maldita canalla que tiene el silencio mudo entonces Quijote que está hablando la del alba sería cuando don Quijote salió de la venta etcétera toda el alba y sola el alba todo el cielo y solo el cielo todo el anhelo un anhelo el anhelo que me salva el alma se vuelve malva y alma y malva malvasía los cronistas de este día contarán que un caballero buscaba loco un lucero solo por su fantasía obras son amores esto dice don Quijote son las obras al fin no juramento ni promesa ni cruz ni compromiso escrito en piedra de ostentoso friso que dura tanto como escrito en viento es la vida hecha solo cumplimiento y la muerte a sus pies perro sumiso cuidando de que cumpla como quiso el amor la verdad y el sufrimiento amigo Sancho porque hay algunos charlatanes feriantes merolicos que resultan después Juanes Jaldunos como el de aquí del texto y solo porque creen que son ricos y se sueñan del mar dioses neptunos confunden los jilgueros con pericos búsquenlo no hay nada amable está bien que te rías un poco yo sé quién soy porque los amigos les decían es que yo soy don Quijote de la mancha yo soy no sé qué no hombre si tú eres Alonso Quijano el amigo no ser y ser y ser y ser y seguir siendo y sintiendo que solo siendo y queriendo se puede volver a ser yo sé quién soy por querer ser primero caballero que ser siempre es lo primero todo lo demás parece llega pasa brilla crece desaparece mil cero bueno cambiamos de tono vamos con otra cosa a ver qué tenemos por aquí aquí tengo un proyecto ¿cómo andamos de tiempo? ¿andamos bien? muy bien gracias señor 743 estamos bien este proyecto yo lo he titulado Laberinto Borges y le puse un pespunte preliminar que dice cuando el 19 de octubre de 1980 Borges escribió el breve prólogo de su antología poética 1923 1977 publicada por Alianza Editorial en 1981 dijo de él yo desearía que este volumen fuera leído sub cuadran specie eternitatis de un modo hedónico no en función de teorías que no profeso o de mis circunstancias biográficas lo he compilado hedónicamente sólo he recogido lo que me agrada o lo que me agradaba en el instante en que lo elegí lento lento en su sombra lento en mi sombra la pelumbra hueca exploro con el báculo indeciso poema de los dones fueron muchas mis formas y mis muertes del advenimiento perdido perdido estoy en este laberinto de tu vida tu muerte y tu recuerdo llamando quedo a tu costado izquierdo tan parecido al mío y tan distinto burla burlando el mandamiento quinto la amo huelo y degusto mientras muerdo otra vez la manzana donde pierdo inocencia sentido voz e instinto pecado original la simple vida jugando siempre en la final partida perdiendo y apostando empecinado como si al recordar hubiera sido mejor para morir no haber nacido y para ser feliz no haber pecado los afanes del alba se diluyen y vuelven los afanes del sentido arrepentidos ya de haberse ido por sendos derroteros que se excluyen sin darse tregua vana ciegos huyen los escultores del silencio herido y otra vez te han dejado alicaído mientras en alto vuelo se diluyen Borges 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 Borgesando el mundo en tu Borges Borges Sagrada y todo lo demás que acaso Borges apenas un crepúsculo errabundo será sombra de Dios y de la nada bueno vamos con otro proyecto si nos quedan minutos unos minutos hay un poema que quisiera bueno dos poemas dos poemas por lo menos dos que quisiera leer esta vamos a ver que fecha tiene si tiene fecha es del 2018 14 9 2018 salmo del silencio en Auschwitz oh las chimeneas sobre las moradas tan sabiamente urdidas de la muerte cuando el cuerpo de Israel se elevó hecho humo por los aires y lo acogió como a de sol llenador una estrella que ennegreció de pronto esto es de Nelly Sash a mi amigo y maestro el doctor Armando de la Torre estos humildes y aún temblorosos retazos de un proyecto que no llegó a cuajar respetuosamente amable ¿cuál fue el proyecto que no llegó a cuajar? que él estaba empeñado en que yo diera un curso sobre los salmos y el día siguiente de empezar terminé en el hospital y ya no se pudo hacer bueno no podíamos rezar cantar llorar comentar o soñar los salmos en voz alta de golpe todo se nos había convertido en un denso y único salmo de silencio un salmo de silencio sin facciones pero con cuerpo y alma que en cualquier momento se nos hacía próximo en contradizo palpable casi cálido y carencioso como un ser desvalido nos buscaba tanteando en la oscuridad para que visviseáramos con él y en torno suyo como si lo empujara un designio divino de la misma forma lo buscábamos nosotros a veces se acostaba para que sobre su pecho reclinásemos la cabeza otras nos levantaban los brazos ya cansados de tanto tenerlos en cruz y ponía sus manos sobre la frente de cada uno a manera de flecha transfigurada en llama consumida por su propia ansia de dispararse en busca de que de quien de que Diana escriba que arco iris cansado que irrescatable sol que dios sin rostro que zarza incombustible por la noche podíamos oír mientras patrullaban las cerradas botas de los vigías el restallido de las fustas los chillidos de las ratas en celo los gemidos involuntarios e inconscientes de algún niño famélico soñando con un dulce y redondo pecho henchido la ruina la rumia perdón de una vaca o el mimoso berreo de un ternero el interminable relincho de un caballo piafando el aullido de un lobo o el chucheo de un búho y hasta la caída de las alas de la nieve pétalo a pétalo sin más tarea que caer sin saber de dónde ni hasta dónde también podíamos atisbar de lejos la aurora boreal de los hornos crematorios mientras solíamos hasta volvernos inconscientes la grasa humana de la carne quemada convertida en jabón para lavar la rebelde mancha de un pecado que ningún Agnus Dei conseguía borrar pero el salmo no se oía el salmo solo podía sentirse saberse allí respirando a veces acesante como certeza ubicua inmaterial presencia seguridad que ni ocupaba espacio muchas veces lloraba sin razón aparente sólo se le sentía se le sentía entrar sentarse levantarse pasearse en círculos concéntricos después únicamente se veían las huellas de sus lágrimas alrededor de uno como un leve regarito de sangre y de salitre o una especie de casi enfermiza ureola de quien pide perdón por seguir vivo cuando tantos han muerto acaso también de alguien por haber cálidamente amado o haber acariciado secretamente cierta vaga esperanza esto le ocurría más a menudo cuando se acordaba de los otros de otros salmos amigos o parientes o conocidos del pueblo o simplemente compañeros de peregrinación constelación salmódica por el mismo camino en semejante súplica en similar acción de gracias cruzando siempre el mismo desolado desierto hacia el único templo de Dios tres veces santo será verdad que hubo alguna vez un paraíso con árboles de Bedelio y con ríos de Ágata superflumina Babilonis e superflumina originalis Edem e superflumina Hispania separa sedimus e flebimus et insalichibus in medio ellos suspendimus órgana nostra don recordare mortui Sion pero en Oswich no había cítaras ni sauces y este recuerdo era como una levadura que fermentaba otros los hacía crecer esponjarse e irse llenando de tierna miga cálida con su caro corona de corroscantes rescaños y aromáticos efluvios de crepitante hornija en que habrían terminado nuestros panes ácimos el incienso y la miel el chivo expiatorio el cordero sin mancha el manama tutilo la cierva de la aurora la lejana y muda paloma de los terebintos la nube arrebolada los intempestivos pasos de llave como los intimidantes barruntos de un meteoro insospechado y seguía la noche y seguía la muerte y seguía el corazón acorralado y triste y seguía el silencio el salmo del silencio tejiéndose 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 más ancho cada vez y más profundo como el misterioso y envolvente milagro de un nido de oro péndola en él nos refugiábamos nos acurrucábamos mirándonos en los ojos y seguíamos tejiendo nuestro salmo del silencio con las cálidas infinitas y misteriosas hebras del silencio de Dios pero nunca lo decíamos en voz alta nuestra lengua se nos había quedado entumecida y muda como si nos lo hubieran rebanado insidiosamente antes del juicio esto lo escribí 2014 9 2018 diré entre paréntesis que nací en un pueblecito de Salamanca el año antes de estallar la guerra civil española cuando estalló la guerra civil española yo tenía un año al terminar la guerra civil española estalló la segunda guerra mundial y así y estamos en guerra que ha pasado bueno si me permiten leeré el último poema si el último poema tengo ilusión por hacerlo por respeto y por cariño esta persona hace unos años el 20 de mayo de 1998 concretamente en un programa que se titulaba miércoles landivarianos no sé si ustedes se desconectó esto sí o no tú crees que tengo orejas automáticas pues no ahora sí ya se oye y ese día se celebró un miércoles landivariano aquí cerca creo que Regina de Fasen o algo así era la directora y habían invitado a un experto en teatro de Lorca para que diera unas conferencias y a mí me invitaron bueno para que asistiera y oyera y si quería aportar algo lo aportara y entonces yo escribí este poema moneda de perfil yo empecé a leer a Lorca muy jovencito muy jovencito yo naturalmente cuando era pequeño y recuerdo como cuando empecé a leer a Juan Ramón Jiménez y recuerdo que entonces leí la canción del jinete de Lorca ¿verdad? y arbolé arbolé seco y verde también la anilla de bello rostro pasa cortando aceituna el viento galán de torres la prende por la cintura yo no sabía que significaba galán de torres y no entendía aquello pero ya estaba leyendo bueno el hecho es que el texto de Lorca dice al final hay que la muerte que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba García Lorca canción del jinete y después tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil viva moneda que nunca se volverá a repetir esto lo dice en el romance muerte de Antoñito el Camborio ahí lo dice entonces yo escribí esto que les voy a leer ya los voy a dejar tranquilos pero quiero hacerle un homenaje a Lorca porque a Lorca lo mataron muy pronto después de estallar la guerra y naturalmente pues si yo nací un año antes de estallar la guerra cuando mató a Tarón a Lorca tendría quizá dos años no sé y dice homenaje a Federico García Lorca a los 100 años de su primer nacimiento porque así fue y a los 62 de su nacimiento último es decir de su muerte no pudo llegar a Córdoba que lo mataron al alba galopó toda la noche jinete de su esperanza antes del amanecer corneja de mala entraña sembró sal en los luceros y tendió en el sueño trampas el alba se desplomó torre de insomnio asediada y fue de pólvora el aire y de miedo la distancia la sangre de Federico desvelada por su alma puesta de pie como un toro empezó a embestir a España España ciega del susto corría corría por todo el mapa buscando los burladeros tan solo burla encontraba preñada estaba de sombra la luz en cada cornada y por la sombra se iban sus manos desconcertadas palomas de nieve oscura yerto ya el vuelo en las alas la luna en el horizonte le dibujó una granada que al estallar en su herida tiñó los campos de grana fueron llegando de lejos todos los que barruntaban que un ruiseñor se moría con un trueno en la garganta aquí les voy a recordar algo a ver si lo tengo aquí creo que si está entre Viznar y Alfacar han matado a un ruiseñor porque quería cantar esto no es de ningún poema de Lorca esto es de la gente que entonces empezó a cantar esto todavía Lorca no ha aparecido y siguen excavando entre Viznar y Alfacar han matado a un ruiseñor porque quería cantar es anónimo lo ha dicho la gente y la gente así lo canta fueron llegando de lejos todos los que barruntaban que un ruiseñor se moría con un trueno en la garganta llegó preciosa y el aire llegó la monja gitana llegó Antoñito el Camborio llegó David con su arpa llegó Soledad Montoya Sánchez Mejías Bernarda con Marianita Pineda don Cristóbal con su farsa don Perlimplín y Belisa la recién casada en Llamas Yerma con sus doce hijos Tamar con su flor tronchada llegó Isabel la Católica con Boabdil en jacas pardas llegaron los tres arcángeles escoltando escoltando a Santa Olalla que arrullaba entre los sus pechos un ostensorio de plata todos son personajes de horas de él lo que he mencionado de horas y romances llegó el silencio mayor como en las cofradías llegó el silencio mayor que todo lo silenciaba menos los halles del viento y los suspiros del agua y dijo silencio todos que nadie diga palabra igual que en bodas de sangre aquí hay dos bandos Malaya el hombre que mata un hombre y todavía descansa que nadie grite callarse silencio he dicho que anda muy sigilosa la muerte entre Cordoba y Granada dos bandos y una moneda una moneda y dos caras el cristo de los gitanos y el cristo de las batallas y un perfil enfebrecido que es más que perfil navaja empezó la procesión que despacio lo llevaban el cuerpo ya no era el cuerpo ni piedra la piedra nada era lo que parecía excepto la muerte clara el campo se fue quedando solo con sus sombras largas algo huía entre las sombras quien sabe que que pasaba un rezo cada murmullo y cada olivo una lámpara ciego cielo barbecho y rastrojo la carne martirizada huérfano se quedó el aire de su don aire y su gracia Córdoba lejana lejana y sola por el alba lo esperaba pero no llegaría nunca nunca que lo mataron al alba mil gracias por esa paciencia estamos muy agradecidos por este momento y por las emociones sin duda que evocan que permanecen ahora como nosotros como la poesía efímera y a la vez permanente agradecemos muchísimo el día de hoy y este espacio que todos hemos sentido con apertura y que sin duda nos congoja y nos hace sentir las palabras de los poetas nuestros poetas que como decía Borges y parafraseándolo porque no tengo las mismas palabras escritas Borges decía algunos ostentarán lo que han escrito y yo me siento orgullosa de lo que he leído y creo que leerlos a ustedes a nivel personal ha sido un gran privilegio durante estos años y para mí es todo un honor estar acá compartiendo con todos ustedes y en nombre del departamento de educación de esta universidad así como la biblioteca Ludwig von Mises queremos agradecer a todos ustedes su presencia que se han tomado el tiempo de escuchar estas palabras y disfrutar en conjunto este espacio que sin duda nos ha enaltecido el alma que es lo que suele hacer la poesía de la ciudad y y y y y y y d